Sonido, organización Electro Voice, USA, México Vamos a mover el esqueleto, porque si no se nos congela el cuerpesota esa noche Marcos Chico Leyenda, Cambay, Viscos, Garrocha, Beto, Kermen, Zona, YS, Presión Loca Dinastía, Dinastía Mariano, Elías, Sensaciones, Star, esta noche Vamos a ver el tema Y llegó el sabor Oye que sabor Oye que sabor Con el sonido fantasma Llegaron las gemelas crazy Desde el agosto Que bella sella Fantasma de corazón Activos Cáser de DJ Jockey Matitas Escanalosa La banda más perra Activos SDC Primos N.L.S. Hernández Amatolos del progreso Matitas Escuela del Vicio Más será la serie Dragones Plus Trabajo 6 en Ango del Valle Chucho Peluda Cocón Chiquito Más San Huevo Son el Joe Baumar Bueno y Toto Inverno a Miss Organizaciones Permichel Mazari Peter Chava Todos los chicos Choco WS Chava y Siva Con una negra Ronnie Velas Con una negra Ronnie Velas Que se levante la boy La banda es mi loco Fieles Fandama Luis Polines San Grisoba Huichotica Con una negra Ronnie Velas Con una negra Ronnie Velas Mis hijos Hugo Ángel Gabriel Porros Dan Que se levante la boy De su amor Lulu Organización Gonzaga Mono Pico César Misael Chaparrito Rocha Charlie Donido Farnaso Pequeña Pris Canal 13 Moncho Chuy Gumbi Lalo Frank Canalito Yoba Chilango El famoso Pilar Canalito Revolución Toluca Charanguitos Locos Chicos Nagó Bandama Forever Ancha Toluca Como la goza De regreso una yes Ulises Edgar Vinian a todas las Niña Sensación Estrella Gómez La gana de Temuaya Así baila Toluca Las cumbias de César Guares Los últimos boletos Últimos boletos Como decía el pancita Hasta la infierno Bailando cumbias Se amanece Bailando cumbias Activos SDS Una negra Roni Velas Aculco Querétaro Nenas Quimayra Xochitl Lebelu Esa noche Pequeña Jairé Marcos Amor Vanasma Llevarla Llevarla Donde quiera Daralo Daniela En aquí era un chingo Una baila Como una goza Somos poco pero loco La banda De los Taguas Cholo Aladino Pepe Pelón Malo Zavala Niño Sombra Freddy Baila Ulises Otra vez Todos los sensaciones Están San Antonio De las Muelas Con una negra Roni Velas Que se levante La pollera Que se levante La pollera Para llevarla No venimos Del Vaticano Menos Del Rayón Apoyó la más chingona La familia Ruiz Cortés La más chingona Del planeta Chucky Uriel Alicia, Karen Xochitl Anaís, Gloria Ramones Di Echo Oye 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 que sabor Llegaron los primos González Con una negra Roni Velas César Pico Alada Con una negra Roni Velas Sando Chaqueto Pomos Bandera Daniel Chaparro Con una negra Roni Velas Otra vez Moros 1-6-6 Luz C4 Llega Mau Pilaca T3 Saludos a los Osorio Que está trabajando Pequeña Pililiana Club Paraná Club Paraná Los Caritas Negrisal Y era aquí con Mimi Chavito de La Cuarta, Dragones Plus Profa Nazca Vendamos Forever, activos SDS La maldita escuela de edificio Primero cerrar la SNLS Saludos a los Acapulco Siempre Corazones, Sombra César Marioni, Lodi, Stas Siempre Fandama ¿Quién la toca? Lucas, T13, Boche, Choy, Yubico Milano, Pilar, Posty Saludos a los Acapulco Pura Cumbia Hermandad PCR Roger Buñeca, Bambino Las Galas La Grita Chico Mission Robot Chavito de La Cuarta Organizaciones Blinden Ana Grafitero Para llevarla donde quieras Para llevarla donde quieras Chica de Cristal, Lorecita Siempre Pandasma ¡Órales! ¡Órales! La Habana Más Perra Aquí vos es SDS ¡Órales! 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 Hoy, mañana y siempre Organización Vale Madre La Habana de Nacu y Salsa Con una Negra Ronnie Velas Con una Negra Ronnie Velas El amor de mi vida Celia Que se levante Guayabas Crazy Power Con una Negra Ronnie Velas Juanito Niño de la 12 Con una Negra Ronnie Velas Acambay Pollo Elegidos Con una Pollera Que se levante Es un gusto, un placer Pandama, volvete a ver Moscomanía Kilómetro del Sabor Kilómetro 28 Baigado El Mosco La Habana de Oscar Bumbia Ronnie Chelas Con una Negra Ronnie Velas Grupo Pandama Activos K73 Represión Loca Omar Chino Para llevarla donde quiera Para llevarla donde quiera Oye, César Juárez No sea malito Mane un saludo A Guistosi A Miquero A su chavito Emanuel Siempre Con Pandama Familia Berreira González Oye, qué sabor No es un uvaso Ni una taza A Negra Sangudita Plus Organización WS De Coraza Isma Meche Sonrisa Chirga Barbie Rojo Rabieso Momi Hermosa Yamilera Miria Chapi Adrián Chavo Sirenito La Habana Samantolito La Negra Ronnie Velas Que se levante Manaderos Manaderos de Galatiaco Banco Seba Palona Lana Chaparro Mi compadre Piojo Y su compadre Maximo Primoz Hernández NLS Corre que corre Vuela que vuela Ignacio Fernández Concejo de Aguales De Puebla Mi chavaco Capullo Perico Gallo Pana Gato Vega Con sentido Crisoporo Manota Manguera La Morena Primo Salina Barrio 13 Hermano Rodríguez Niño Serio Primo Forever Vete a bailar Chupar licenciado Como la baila Como la goza La gana de Toluca El famoso Campana Hasta que te vuelvo a ver Hijo de la Chilindrina ¿Quién la toca? Y a niños Seraviesos La Camil con nenas Kiss Juanito Chicharo y chico Pandava Tlaxcala Todas las chicas De Exitagua Aladino Cholo Chepe Pelón Malo Zabala Maelo Mayu Querer Primo Senel S Hernández Zabandolo Del Progreso Malita Escuela Del Picio Cesar Eres el padre Y maestro Primo Senel Más Serbuki Richard El dragón Plus Toluca Para llevarla Donde quiera Como la baila Como la goza Todo Toluca Tierra de Cumbia Liliana Camila Chicas Winner Liliana Niña Sensación Cantel Dres Pilar Tenerla Cusco Los Guapos Muy guapos Con una negra Ronnie Velas Con una negra Ronnie Velas Borrachina Loca La pollera Corros sonideros Anita Danny La pollera Yair Tumbao México USA Con una negra Ronnie Velas Raza Unida Vagos 6 Chucho Net 12 Más Al Loco Chomaco Miserobo Banda RPB Revelación Loco Decepcionado Amazonidera Mangos 3 Angel Manía Pachuco 13 Angelito Sin Rumba Cambay Ponga Las Ecuano San Pedro El Arno Y la Alcantel 13 Quiero continuar adelante Los rockers De San Nicolás Cuatepe El famoso Diego Todas las chicas Palmer Todas las chicas Palmer Y Palmeros Edith y Caro Saludos a todos Los faltosos Biller Yomi Angel Jarra Manuel Panda Luis El famoso Huicho Toda la banda Que faltó siempre Con Inalcanzable Fantasma Edith Ángel Cielo Jimmy Gordo Goran América Tenango Del Valle Jóvenes La Barra Está funcionando Pasen a saludar A La Barra Saludos para mi amor Lulu Hoy por los dantes Don Luca Para Sonido Faraón Queremos decirles Que tenemos Las nuevas gorras Ya vimos Algunas playeras Nuevas Que la banda Ya las trae Bien portadas Las playeras Sudaderas Gorras Mochilitas Dijes Que más tenemos Chalecos Mariconeras Para ti Gordito Dijes o no Dijes Que más tenemos Calcomanías Calendarios Bueno Me la voy a aventar Esta noche Que cualquier persona Que compre Cualquier artículo Le vamos a regalar Su calendario De regalo Dos mil Veinte Porque ya estamos A días De llegar Al dos mil Veinte Gracias a Dios Saludos A publicidad Chino y el negro Escúchenlo En la compra De cualquier artículo Playera Gorra Chamara Calcomanía Gratis Calendario Gratis Vamos a darles Cortesía Del famoso Polinio Organización De Cosa Gris San Nicolás Cuatepe Saludos Pachauquis Fandamazos Abandonos Del Progreso Todos los chocos Doble S Chavi Silva Toto Meche Chirga Momi Yavile Mirial Pequeño Casa 93 Váganse a bailar Hay tantas mujeres Guapas Esperando que las saquen A balay Ni que frío Ni que helada Organización Doble S Chocos Anuncia su llegada Para Isma Meche Chirga Momi Amiria Chapi La hermosa Yavile Pequeños Adrián Carlos Hermanos El Chavo Sireno La Habana De San Bartolo Del Progreso La verdad Organización Que le propone FRONSE Usted S may CHO Eso No S Si Hoy